Bueno, en este vídeo vamos a calcular la función de oferta de la industria en el corto plazo, ojo, en el corto plazo. Al ser a corto plazo, sencillamente tenemos que calcular, para que nos hagamos una idea, la maximización del beneficio, que es el precio es igual al coste marginal, donde, bueno, sabemos que el precio, pues será igual si nos dan que la función, digo, el coste marginal es 4 por la producción, nos dicen que hay 100 empresas, y nos dicen que el coste marginal es igual al coste medio, que es igual a 4. Realmente este dato, ahora mismo, no lo vamos a utilizar demasiado, pero sí que hay que dejarlo relevante, y sí que hay que dejarlo marcado, porque a lo mejor luego lo podemos utilizar. Pensad que nos han preguntado y nos han pedido la función de oferta en la industria, es decir, la función de oferta en la industria es lo mismo que la función, uy, la función de oferta agregada, ¿vale? Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente tenemos que despejar esto de aquí, tenemos que despejar esto de aquí, con la Q, es decir, la Q la pasamos al otro lado, y nos queda exactamente, bueno, pues que Q es igual a que AP partido 4, ¿bien? Nosotros nos quedamos con esto, y esto de aquí, para que nos hagamos una idea, es la función de oferta, es la función de oferta, pero individual, individual, es decir, de una empresa en concreto. Hay que decir que estamos hablando de en competencia perfecta, ¿vale? Esto no lo pone en enunciado, pero competencia perfecta. ¿Vale? Esto es muy importante. Así que, si nosotros ya tenemos esto claro, esto de aquí será un dato relevante, y tenéis que pensar, un segundo, aquí, tenéis que pensar que esto, ahora, es solamente de una empresa. Si la queremos calcular para toda la, bueno, para todo, exactamente, para la industria, la agregada, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por la cantidad de empresas, ¿bien? Si lo multiplicamos por la cantidad de empresas, esto es muy sencillo, porque es básicamente, pues, 100 por P partido 4, que es igual a 25P, ¿bien? Así que la demanda de oferta, digo, la curva de oferta, la función de oferta, es básicamente esta. Es igual a 25 por el precio, ¿bien? Bueno, pues, básicamente es esto, ¿vale? Así que nada, espero que lo hayáis entendido, y nos vemos en el próximo vídeo.